Sesión algo crispada en el Pleno de Control. La repatriación de menores extranjeros no acompañados o las supuestas irregularidades en las oposiciones de la Policía Local han sido algunos de los asuntos que más debate han suscitado entre los diputados de la Asamblea, aunque no los únicos. Casi seis horas de sesión dieron para mucho, incluso para que las vicepresidentas primera y segunda se enroscaran en un rifirrafe que ha acabado con una llamada al orden a Mustafa Berchan que intervino fuera de su turno de palabra y con Imbroda preguntándose qué tienen de malo los borregos que llegan desde la península. El bloqueo de los fondos FEDER o la tarifa plana en vuelos han sido otros de los temas que se han tratado y que tampoco han dejado indiferentes a los asistentes. Los planes de empleo, el retraso en el pago de las becas de la ESO o la petición para crear un plan de barrios han completado la sesión. Gracias por ver el video.